El resumen del partido llega gracias a My Home Screen, rediseña el entretenimiento de tu TV Smart Viera, Panasonic. Este es el resumen del partido. Un partido emotivo propuesto por ambos técnicos, con rivalidades polémicos, con errores para los dos equipos. Empieza Universitario dando esa señal de alerta, ¿no? Esa dupla como de Flores con Ruy Díaz. Sí, un buen partido. Un buen partido. La sociedad entre Ruy Díaz con Flores causó mucho estrago a la defensa de San Martín. Un partido bien jugado por los dos equipos, ¿no? Acá, claro. Y acá estamos viendo el gol que demora más de 30 minutos. Perea se la da bien a Silvio. Ahora, este penal, que es un forcejeo, ¿qué hay? Y es forcejeo. ¿Qué hay en el fútbol que amerita una tarjeta amarilla a Romeo? Y se ponía 2 a 0. Magnífica la ejecución. Polémica del fallo, ¿no? Y ahí viene, ¿no? La remontada de la U, ¿no? Yo pienso que Flores fue el mejor jugador, para mí, del partido, porque tuvo el empuje, tuvo la actitud, de contagiar, ¿no? A los jugadores. Y acá provoca esta, ¿no? Porque si se van con 2 a 0 al entretiempo, el camarín es diferente, el replanteo era diferente. Caía de Maduro que tenía que venir Christopher González, después eso la cuaga. Pero acá, este gol es clave. Schuller en un gran partido y una gran acción, y es un error también de Valencia. Ahí viene también la jugada que la hizo Toñito, ¿no? Que pasa el medio campo y se la da, y este de media vuelta, rápido. Un golazo, ¿no? Un golazo. La cruza arriba, y era el 2 a 2. Y ahí, este, ya se veía venir. Y este, ese es un buen gesto técnico. Otra gran jugada de Rui Díaz, y bote alto, gran técnica de este Christopher González, que para mí, el ingreso fue clave. Y apareció la garra crema. También, empujó. Por eso el abuelo. Vamos con las estadísticas de este partido. Triunfo de Universitario. Cuatro tiros de la San Martín, nueve directos de Universitario, tres desviados para el Equipo Santo, siete para el representativo Crema. Veintinueve faltas, cinco tarjetas amarillas, una tarjeta roja para Jonier Montaño. Y ya estamos. Sí, tiros de esquina y posesión de Belón a favor del cuadro de la Universidad. Se faltó la otra roja, pero bueno, vale. Muy bien, Titín. Muchas gracias, gracias Puma. Nos vamos rápidamente. En nombre de Jaime Guerrero, se despide diciendo que nos volvemos a encontrar cuando el fútbol nos llame.